Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Como andan ahí, magos de todo el planeta, espero que anden muy, pero muy bien, como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena. Hoy es el turno de otro desafío, dos cartas, cruel, super, bueno, ha habido más crueles, probablemente, pero este pintaba dolorosísimo. Acuérdense, un suscriptor del canal elige dos cartas que sean legales en un formato en particular, hay que hacer el mazo más competitivo posible con esas dos y salir a jugar. Y en este caso las cartas fueron Simón y Dina con Inga y Esika. Inga y Esika en particular, realmente, no hay tantas sinergias muy importantes, creo yo, que uno le pueda encontrar. Hemos hecho algunas cosas con esta carta, creo que dentro de todo lo más interesante es, además de tener criaturas para castear y robar cartas, importante, Rona puede girarse para castear criaturas legendarias y se endereza con su propio trigger y puede agregar maná de nuevo. Una sinergia que es un poco difícil de lograr usar. Dentro de todo está bueno poder castear algo que se enderece y sacarle otro luteo, en todo caso, pero es la única, creo yo, sinergia realmente fuerte que podemos encontrar. Pero Simón y Dina, es un naipe interesante. Es una carta muy fuerte. Cuando salió en la temporada de previos de este set, la marcamos con una carta con mucho potencial, mucha competencia, obviamente estándar tiene muchas cartas muy poderosas, pero el hecho de poder drenar al oponente por dos, así como lo hace Sheoldred algunas veces, es poderoso, y sacrificar criaturas como instantáneo para robar cartas no está mal. Entonces, ¿cómo acompañamos todo esto? Esto es otro deck pseudo-deck de legendarias, realmente no son todas criaturas legendarias, más allá que vamos a jugar la plaza de héroes igual, pero vamos a acompañarla con, primero que nada, Hadar, Llamamuertos de Nefalia, que todos los turnos pone una ficha que podemos usar para sacrificar con Simón y Dina, para generar ventaja de cartas y daño, y al mismo tiempo, importante, Titiriteros de Geeks. Es otro naipe que, recuerdo, marqué como una carta muy poderosa cuando empezó a revelarse este set, que todavía creo que lo es, pero que el formato está en otro nivel de poder, y todavía no tenemos realmente una excusa para jugar esta carta por sobre Sheoldred y demás, ni hablar, pero un drop 4 que cuando muere revive otra criatura, revive un drop 3 o menos, que es muy fuerte, y al mismo tiempo tiene la misma habilidad que Simón arriba, siempre que robemos nuestra segunda carta en cada turno, le drenamos 2 al rival, lo que significa que si activamos Simón con estos dos bichos en el campo, le hacemos 4 daños al oponente y ganamos 4 vidas, al mismo tiempo, obviamente, el titiritero puede ser sacrificado para revivir otra cosa, y parece un detalle esto, pero cuando vean las partidas van a ver lo importante que es tener estos dos bichos en el campo, porque fue ridículo. Lo otro interesante que van a notar es que, más allá de que la lista es Zultai, decidí hacer un esfuerzo y ajustar la base de maná lo máximo posible para poder jugar a Skrel, de todas formas, tenemos 8 fuentes de blanco enderizadas, 10 de blanco en total, sí, es medio picante, tal vez, pero realmente esta carta es tan fuerte, tan fuerte en este tipo de decks, y cuando tenemos drop 3s que entran al campo y no hacen nada hasta que logremos enderizar, es mucha diferencia la que hace haber podido jugar un Skrel en turno 1 o en turno 2, antes de jugar esta criatura, nos maximiza las chances de tener estos bichos vivos y activos en el campo, entonces decidí ir por Skrel, un poco de interacción, algunos subestimados tenaces que son buenos para descartar y para sacrificar con Simón, eventualmente también, intrusas, carta poderosa, para darle un poco de empuje al arquetipo también para ayudar a ganar, más de uno terminó sorprendido, me parece que voy a leer algún que otro comentario de las partidas que van a ver, porque les voy a decir que nos divertimos con este deck, nos divertimos quizás un poco de más, así que los dejo con las partidas y después me cuentan en los comentarios qué les parece. ¿Y tú que estás acá? Eso significa que tenemos que jugar a 3-4 y activarla en algún momento, tratar de robar alguna carta con la elezica dentro de lo posible, no, o sea... Y el doble negro también puede ser que sea medio jodido, ponele... La verdad es que me voy a jugar a esta tierra igualmente. No, la sinergia en sí, en realidad, entre las dos cartas no hay sinergia. Uh, mirá vos, mirá ahí, bueno. No es que hay una sinergia entre las dos cartas, justamente cuando eligen las cartas del desafío, a propósito eligen cartas que no tienen sinergia entre sí para hacerme la vida más difícil, o sea, no, no, o sea, dos cartas no que se llevan bien entre sí, no, no. Ponele que la 3-4 puede atacar y después activar, o sea, pero no, no, no. Por eso las eligen esas cartas así, para que no tengan sinergia de nada, no, no. Bueno, a ver. Bien, tierra, buenísimo. Voy a descartar la otra rona, me parece. Podría descartar el subestimado, la verdad. Tal vez voy a jugar el Jadar para enderezar la 1-3. Y este bicho, el tema de este bicho no sé si lo voy a querer traer del cementerio, pero por ahí esto se muere en algún punto. Hacemos esto para enderezar la rona y dejarla para bloqueos y pasamos. Acá, por ejemplo, ya tendríamos mana para castear absolutamente todo, que está buenísimo. Si tenés las dos juntas, algo tiene que hacer. ¿Viste? No es que... O sea, la 4-4 le da vigilancia a los bichos y te permite robar cartas, ¿sabes? Sinergia real tenía esa carta la otra vez cuando estábamos jugando el mazo ese con el encantamiento que hace girar los bichos para agregar mana. ¡Uh! ¿Qué dicen? ¿La descarto y la tratamos de revivir o es muy grave? Tenemos que poder castearla, ¿no? A ver, vamos a descartar la otra rona, ya está a la altura. Ya nos cogemos una piña importante acá, pero... Eh... Medio jodido el asunto, ¿eh? ¿12 vidas? Tiene que tener dos tierras en la mano el oponente. Ok, la pausa me gusta. Eso me gusta también. A ver si no tiene más nada. Bueno, la joda es así. Prefiero que el oponente no tenga un rasgo de un mana en la mano. Si el oponente tiene un rasgo de un mana en la mano, estamos en la bosta. Ya nos pega a mil. Entonces voy a jugar como si no lo tuviera. Voy a bloquear el cumano. Que se muere el cumano, así no se exilian los bichos. Se mueren, porque el cumano no jode todas estas habilidades. Ni que no tenga un rasgo de un mana. Bien, buenísimo. No. 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 Bueno, tenía un un mana, pero era conjuro, por lo menos. Tierra. Tierra. La verdad, voy a dejar el Jadar para champear por las dudas. Si la posee una jodida. No quiero champear con el Jadar, pero ya a esta altura, en contra de Monorres. Eso me gusta. Ok. Vamos a quedar en 3 vidas, pero tenemos chances de robar la segunda carta del turno, activando alguna Rona, por ejemplo, y ganar 2 vidas más acá. Poco que no está imposible. Igualmente el Jadar se lo voy a tradear con una ficha. Si me pega. Otawara. Uh, Otawara. Otawara no es un mal robo. Las dos opciones. Puedo usar Rona y pasar con Otawara, que es una buena jugada. De hecho, es la jugada. No sé en qué estoy pensando. Vamos a pegar con esto. Y pasamos. Bloqueo gratis para el rival, pero... Me parece que ganamos, ¿eh? Porque ahora empezamos a robar cartas con esto. Dejar que el oponente pegue es una locura. ¿Qué todo de qué me dio, eh? Es una locura, ¿no? Dejar que el oponente pegue. Bueno, nosotros Otawara ahí viene, ¿eh? Esto no es legendario. Por favor. Porque no me... No nos endereza la Rona. Es un problemón. Pero lo tengo que robar y descartar igual. Tengo que bajar esto. Robar y descartar, ¿no? Y con eso... Alcanza para estabilizar, ¿o no? O sea, esta habilidad también la tiene esta criatura. Sí, o sea, estaremos haciendo lo mismo con esto. No era el atacado antes. Igualmente el oponente va a bloquear gratis, ¿no? No me va. Ahora tenemos tres blockers. Dos blockers que cuando mueren igualmente regresan a una criatura del cementerio. No tenemos tres blockers. ¡Ja, ja, ja! No vino fuerte. Tres prisa. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! La bajo antes. La bajo antes. porque es la segunda carta no tengo que aprovechar el trigger la bajo antes jajajaja eeeh uff ¿cómo ganar un partido de Magic sin atacar ni un turno? más o criaturas que no ataca miren la calentura del oponente cuando le devuelve el licho a la banda nueva jajajaja 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 bueno me voy a llevar este este lo voy a tradear lo voy a tradear a propósito para para que me reviva algo ¿qué hay para revivir? ah no, en la corona esa no está bueno no, me voy a llevar este y este te lo realo y vamos a activar la habilidad de Simón y da un poquito de bronca perder así no voy a no voy a mentir de que no da bronca perder así pero bueno, también está jugando Mono Red el mazo que puede ganarle a cualquiera y perder literalmente contra cualquier cosa en la vida y le drenamos 40.000 daños a la cara que buena carta el tiritero igualmente esa carta me acuerdo cuando salió que la puse en naipes naipes pro hay como cartas que se deberían jugar ¿qué dicen? voy a quedarse ah no ¿qué está pasando? bueno, pero este oponente en Japón les gusta hacer turno 1 Kumano para cagar el estrizar de turno 2 y ganarnos el partido acá el Kumano nos gana el partido si hace un drop 2 perdimos es increíble como estas manos son geniales pero turno 1 Kumano gana partidos solo ahora ya no puedo jugar el Hadar tengo pasado en el restrizar para matar al Kumano y acá era 13 y ojalá 3-4 después me cortó la curva como ninguna otra carta lo haría como ninguna otra carta lo haría con confabular sí o sea hay un montón de habilidades que roban y descartan pero hay mejores cartas como yo exactamente la combineta de la invasión no le hizo el daño al feldo en el oponente se olvidó de hacerle el daño al feldo en el rival para robar la carta ¿no? el tema es que hay otras opciones y las otras soluciones son muy fuertes pero exactamente lo tenemos que bloquear no tenemos opción si va a pegar así el oponente le voy a bloquear la 2-2 todo bien así no le doy cartas si tiene un rayo que la mate todo bien ese rayo no está yendo a nuestra cara ya en este punto del partido la verdad que acepto ¿no? y la verdad que tiene que entrar el titridero este partido lo está ganando el cumano pero todo lo que está pasando después no es tan relevante cumano turno 1 ¿qué hace el rival? no le das carta no le das carta obviamente lo que estoy haciendo es tapearme la 3-4 y no lo hago para bloquear pero no me importa si tengo todo esto está sacado el rival completamente pagado pero eliminar lo que hizo gastó 5 rayos 5 daños para matar esto si el jadar con Simón quedan vivos se acabó el partido otra vez tenemos el loop este esta jodita oh dios como tapea el auto tupper y está sacado final del turno entra la ficha full control ru ah no esto es un problemón para monorred los monorred no van a tener que jugar bien el partido si los quieren ganar porque estas cartas son un mareo para los rivales no grande triple ahí le metes ahora derecho o más a la noche la verdad que nos tienen que jugar bien el partido porque son bichos con mucha resistencia que ganan vida pero aparte hacen daño son como 40 triggers de shield de todo junto uno atrae otro mira acá tenemos mana para hacer destrizar y rona en 2 ay donde estabas donde estabas y bueno igualmente vamos a bancarle un turno más así el próximo turno el tema podemos hacer otro drop 2 y skrell cuando aparece en el segundo turno skrell duele tanto pero nos da otro luteo acá está bueno el destrizar está muerto en este partido se supone lo puedo bancar un rato igual por ahora a ver acabate ha bajado la tierra primero por el por el counter la verdad me la mande pero quería volver a robar otra vez bueno esto es un poco mejor capaz entonces si es asorius control y esto no va a resolver capaz estamos sin problemas zona de explosión vamos a encontrar alguna otra cosa linda para jugar acá porque este chango mira bueno esto lo podemos descartar total hay muchas chances que esto no resuelva directamente puedo no jugar nada este turno hay un mundo en el cual no casteo este bicho y paso y trato de jugarle con la rona nada más transformo la rona y no y no le regalo las cartas mira esta carta es de estándar el plan no regalarle las cartas y transformar en el próximo turno con Skrell activo pero sucedido lo sucedido estamos robando una banda de tierra me parece que voy a descartar la trilán igualmente para hacer Skrell tierra y va a ser con Otawara este está difícil este está difícil y físico no estamos pegando y a este más o solo o sea solo no hay que estar atacando no vamos vamos voy a tirar una vez más voy a descartar esto y este partido teníamos que haber tratado de curvear un poco mejor encontrar algunas cosas bueno me voy a devolver el Skrell a la mano me parece así hacemos Skrell y vemos que pasa y tenemos una rona en el cementerio este matchup iba a ser medio bravo encima robamos una banda de remue me puse dos copias de cada cosa en el mazo no déjenme chequear tengo la lista acá la pueden chequear puse dos o no pegué la lista en el stream de acá pero no la pegué ahora la cargo wow serio ok que raro que hayamos enderezado con esto rarísimo rarísimo la verdad que creo que va a pasar el turno bajar el otro acá no sé nada va a pasar con Takenuma a parrías me parece no es necesario no pagar vidas acá está difícil este obviamente vamos a jugarlo hasta el final ¿verdad? bueno pueden tirar la zona explosión en uno para romper el Skrell que es un problemonazo ¿no? la verdad que vamos a ir así voy a o queremos revivir Rona igualmente con esto o sea Rona es lo mejor que podemos revivir pero realmente vamos a hacer esto de todas maneras ¿o no? porque revivir la Rona realmente no y esto en el cementerio tal vez es mejor bueno vamos a darle un turno más acá agar Dios ya está muy grado pero esto cuesta 5 y un negro ¿verdad? sí no no ahora puedo salir de acá este matchup requería ya estar jugando criaturas desde el principio y estar atacando de alguna forma porque nos quedamos medio atrapados entre las Ronas y los Skrells y los Drop 4 con el removal que no es para el matchup obviamente pero bueno es el beneficio de estar jugando control que el removal está muerto a veces pero voy a cargar la lista así la pueden seguir conmigo en el en el stream de que igualmente este es dos cartas el desafío dos cartas dos cartas de robar dos cartas no puse tres cut down y tres go full está bien es que el mazo puede robar y descartar entonces puede como ir mejorándose la mano limpiándose la mano un poco como es una buena excusa para no están los comandos acá ahí les paso el para manera ya los voy a poner los comandos suelta de configurar todo es que el Skrell es la mejor carta de todos los mazos el Skrell no es una alternativa querés jugar estamos desplayando Skrell en un mazo que no juega blanco porque es la mejor carta del mundo a veces no vamos a tener blanco no pasa nada tenemos esto para lootear me voy a quedar esta mano igual no es un mazo para ganar el proturo es un mazo para ganar el desafío pero vamos por esta tierra a ver si robamos otra endereza de puncer esto en turnos igualmente este matchup donde quiero robar los 47 removals que robé en el partido anterior y no tenemos ninguno en este momento en la mano entonces por favor apurenme el trámite con los cutdowns y los goffors porque después uno juega menos removals y tocan estos matchups y yo debería jugar más removals en vez de jugar no obviamente mejor de 3 ves pero acá es como o le ganas a uno o le ganas al otro si juega muy poco removals esto te parte y a veces juegas un montón de removals no lo robas igual y a veces robas todo el removal en contra de control no o sea no un skrel va al raigo zambi y no ahí no pues no tenés bichos buenos para proteger igualmente bueno vamos a lo utilizar primero removals necesitamos no nada estamos jodidos la verdad en este partido donde queremos esa interacción pam 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 la verdad por lo menos tenemos otra wala para el próximo turno ponele si nos comemos de nosification perdimos bueno por lo menos el peor la verdad podría haber sido muchísimo peor tenemos un turno más para encontrar los removal acá caemos a 11 ok ok a ver a ver si se puede ganar este partido entonces yo supongo que deberíamos lootear primero acá no estamos sacrificando nada todavía ¿no? pero vamos a empezar a drenar un poco y ganar un poco de vidas entonces vamos a hacer así vamos a jugar skrelv que va a enderezar la rona y vamos a pasar con otawara y golpe a la garganta activos y vamos a tratar de reaccionar un poco a lo que haga el rival bueno que culiado bar vamos a tratar de cliquear rápido para que lo importante se crea que estos bichos son inmortales y que van a pegar y la idea y la idea sería reiniciárselos hacia arriba hacia los y pique y yo naga uff me lo parió el tema el tema que hizo ver en un perro ¿no? y así clock wow hermano bueno voy a hacer así la verdad que esto está falopeado pero mal voy a dejar pegar los perros para que no le vuelvan estos bichos a la mano en realidad la verdad no sé si me importa mucho eventualmente lidiamos con la otra ataguara con eso no es que me jode necesariamente saben que capaz sacrificamos el skrelve en este partido que opinan teniendo teniendo no no porque la verdad que es la segunda garta también que pasa si lo ponen de hace osification a lo otro turno no quiero sacrificar esto para drenarle dos más y robar una garta no no es una locura ok no lo hacemos le vuelve esto obviamente porque le bloqueé uno de los perros pero me parece que está bien bloquear uno de los perros ahí bueno a ver empezamos por acá nada mal no es legendario pero hay que jugar buenas cartas también la lástima que no le enganché a este bicho antes no pero no 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 estamos ganando la carrera ahora esto nos pega tres estoy para pegar estoy para pegar wow wow como se dio vuelta esto como se dio vuelta al asunto que buena que es la autowars pero que una IP brillante ese es artefacto compañera me pega me pega tres me imagino o sea que va a champer la verdad que Rona con Simón no no puedo enfatizar más lo increíble de la combineta creo que voy a descartar la otra Simón acá así podemos bajar el titiritero y tener otawara disponible también no y estamos pegando podría haber bajado el titiritero antes también no para acelerar el clock con esto si total no voy a usar la plaza de héroes tampoco acá lo podría haber hecho realmente porque ahora ya no puedo dispararlo vamos a hacer así voy a atacar con ambos voy a pinchar este chiquito acá entonces el oponente hace un doble block uso la otawara para tempearlo y se acabó nada y si no hacemos así y pasamos con la otawara otra vez y quiero creer que esto va a ser suficiente lo robamos recién no me di cuenta si lo habíamos robado en ese turno es que les digo la verdad terminamos ganando con la drenada de simón y el titiritero acá no no porque el oponente no va a pegar nosotros no tenemos que atacar tampoco es increíble la locura que que locura no como hay cartas que son buenas cartas para el tema que hay otras cartas en el formato que son tanto mejores solas que terminan opacando a todos los demás pero esto que estamos haciendo la verdad que es bastante fuerte estar looteando ahí con rona y drenando cuatro no la sí que hay dos copias nada más para que no aparezca nunca tenemos dos copias nada más no la creemos no hace nada no pero hay dos copias el mínimo nunca se puede jugar una hay que jugar dos se va a aparecer aparte estamos robando un montón de cartas no ni hablar tal cual por eso le limpias un poco el asunto y lo haces de nuevo en este momento hay mucho nos ha pasado que dejo que el oponente enderece con esta garta y crece tanto si estás jugando la versión que tiene los encantamientos de un maná capaz juego esto después en lugar de usar el maná de manera eficiente juego esto en turno tres de última y dejo que el oponente juegue el turno a ver que hace nos ha pasado de no respetar al visitante y el oponente enderece hace doble rancor y nos parte entonces este pibe se va con vos seis eventualmente el tema el tema es que también la voz en este matchup tiene un montón de targets pero no tenemos la voz activa todavía es un problema pero esta carta es mucho más peligrosa ok luego que lo ponen el target tan fácil ahora la cual esta tierra ya me parece más porque ha jugado esta había que matarle a este bicho eso está claro esto no puede pegar todavía a menos que esté jugando rancor está jugando el rancor acaba de tener bloqueado para salvar un par de vidas y mirá vos la fuente de verde y no podemos jugar acá y este está jodido está jodido también que hemos robado un par de tierras seguidas lamentablemente necesitamos un poco más de acción vamos a robar una de las otagwaras aunque sea no pega el oponente porque no pega el oponente que no entiendo o sea para no perder el bicho pero nuestro drop 4 no revivía absolutamente nada en ese punto no teníamos el interior ¿y qué dicen acá? tenemos que usar el destrizar en el perro para que pegue menos esto es un desastre no es un desastre vamos a ver vamos a ver el mana llega tarde esto baja las tierras no ves aparte que en contra este player del demonio nada más ok y bueno lo que tiene igualmente si tenemos simón y titiretero en el campo podemos ganar cuatro vías por turno ah se viene por abajo lo ponen mira que recupera acá no me lo lleva o sea no perdimos todavía pero el próximo turno tenemos que todo de aquí no tengo ni idea que tenemos que robar de hecho la verdad sería interesante a ver si lo ponen y te pegas solo por el aire o no acá gracias Joel ¿cómo ves ahí? ah discord importantísimo sí señor discord importantísimo ¿sabes que no tengo el link de discord acá pero en en twitch igualmente ahí tienes el link para sumarte ¿cómo ves ahí? venimos jugando hoy hicimos un mono guay tagro una locura hicimos 8-0 hasta que perdimos una partida y ahora estamos con uno de los desafíos que es el desafío de simono no sé ni cómo explicarte esto que está pasando este partido está muy bravo igualmente la verdad que que p7 no me jode porque podemos doble bloquear con esto directamente y el citero trae el simono otra vez lo que estoy pensando si no es que hay que romperle el heliod o la tejedora la verdad que ya está tan bravo que ni siquiera sé si vale la pena pensarlo tanto tenemos que topear un remover para catilda supongo que a la larga esto termina siendo peor también vamos a ser así el propio citero trae de vuelta trae de vuelta a la simón que es gracioso así no pasa ningún daño para abajo o sea no estamos tan lejos de estabilizar el partido la verdad que no Rona yo supongo que la chance de tener Rona transformada en el campo o sea tenemos que todiquear igualmente algo para matar esto hacerlo más pequeño no estuvo mal el game fíjense que la verdad que las cosas los otros no fueron malos tampoco pero como que tuvimos herramientas para ir aguantando mientras tanto tratar de robar algún remover clave el bicho ese volando nos cagó si no tenía el colador jamás por abajo podíamos dibujarla un poco las cosas seguramente sorprendido de lo bueno que son la titiritera y Simón juntas o sea juegan un partido lindo ahí está Jope mira ahí gracias la otra opción era ir directamente al link de Twitch y ir a buscar el link desde ahí la otra opción era el target en contra de Teferi lo voy a cagar a palos no esta mano tampoco puede castear el Skrell tampoco puede castear Simón pero con Ron a turno 2 igualmente me parece que aparte ya tenemos un drop 3 para jugar de última si no aparece la fuente verde qué manera de ver cutdowns mamá bueno bebe bebe tranquilo bueno creo que voy a jugar la intrusa por último si lo ponte la contrarresta eventualmente debería poder volver con el tititero y acá obviamente no me voy a exiliar el bicho porque tenemos criaturas que traen criaturas del cementerio también entonces oh wow no qué maldad qué maldad vamos a hacer así descartemos el subestimado con la lily este tipo de matchups por ejemplo me parece que sean malos con estas cartas si logramos jugar las cartas a tiempo y todo y no tenemos esta fortuna que fue muy bueno para el oponente corro el riesgo de no tener nada para jugar el próximo turno podría descartar el skrell capaz un poco más safe por las dudas por si no robo tierra no tengo que bajar esto como 3 o 2 nada más puede ser también puedo descartar simón de ulti y va a matar la ficha para que no mate la lily en serio qué fácil lo ponente qué bueno que fue el hadar acá por favor qué locura el hadar si yo he puesto el remueve dejó la 2-2 para atacar la lilyana a ver casi lo pone jajaja tradía la máquina con la lilyana con la ficha directamente y sí y ahora casi menos 2 o suma de nuevo y esto pega 3 acá se queda Pablo ya hay que robar la tierra el próximo turno esto no se fue todavía estamos grande triple ahí gracias amigo dejar de nuevo por internet tanto quilombo para nada diría ¿no? se han dado cuenta que hicimos un kit con 3 tierras y todavía no robamos la guarda tierra o sea ni siquiera la fuente de verde y la fuente de blanco no robamos la guarda tierra nunca si robamos la tierra ahora estamos muy bien me parece muy bien claro me quedo para bloquear esto en lugar de gastar el gofor para que no lo copie qué locura cuántas tierras le puse a este deck 26 muy buen número como para hacer un kit de 3 tierras si no robar la guarda nunca oh wow voy a bajar otra tierra y dashear no encima no puedo no gastar esto acá porque esta ficha 1-1 imbloqueable transforma esto tengo que usar el mana qué locura lo que dice es estar salado en un partido tremendo bueno faltaba eso nada más que cuando venga la tierra 80 turnos después fue la tierra girada o sea qué locura el turno del remove al matar la lily se pone porque eventualmente igualmente tenía muchas tierras que entraban giradas las paslan también tras giradas a partir de turno 4 en ese sentido pero no fue un partido muy afortunado no no se transforma en lo que sea pero ya no volvemos de ahí bueno no tenemos mesa tenemos que estar el otro turno bajar a 4-3 el oponente pasa para arriba no no volvemos ya no con el deck que tenemos no volvemos si estuviéramos jugando otra cosa pero qué fatal y Muligan no era tres tierras o sea una cuarta tierra tiene que venir en algún momento podía no morir Rona podía no tener la lilyana para matar la intrusa gratis mil cosas una locura lo que hizo Zahar igual entró puso la ficha se fue se comió un removal y la ficha amenazó con matarla a lily y traeó con otro bicho atrás pues tremendo ok a ver 3-3 este desafío está lindo está para ganarlo Skrelva la verdad capaz entra Skrelva acá en lugar de Jadar todo bien por más que el próximo turno se tiene countdown ahí regalarle el drop 2 no sé tiene mucho sentido y si queremos jugar esto después vamos a perder el cuarto al andro de nuevo no miren esto que es domain no una ganas de pegar tengo ahí porque el oponente no creo que se tire a sacar la 3-3 esta pero lo correcto es pegar con el Skrelva y la verdad son de agua hermano estamos tratando de ganar este desafío mira la cuarta tierra girada es bueno es que tenemos muchas fastlands es lógico será jalar tierra girada no es tan grave por el momento tenemos removal para Ataxa pero estas cartas en este emparejamiento no son geniales voy a matar uno de los bichos para que no lo exile y tenerlo para traer con el titirero supongo que el Hadar pero no habrá jugado nada este turno tal vez hay que meter presión en este partido wow que brutal que es el sample que locura exiliar todos los bichos que diferencia hacen muchos partidos gracias tal ahí gracias por el aguante gracias por su muerte es tremendo tremendo los bichos exiliándose todos estos triggers de muerte es que la verdad que este es un partido donde el destrizar tendría que ser cut down tendría que ser dures vale un turno más a ver solo para ver si el oponente no tiene un drop 7 si tiene un drop 7 nos vamos pero la 4-4 que ha bloqueado 3-3 por eso agrega maná próximo turno además usa mejor el maná del turno este de que igualmente necesita tener mesa para ganar el partido no podemos sin mesa mira vos con las llanuras ahí vamos a dejar que pedo se cae un drop 7 y concedemos para conceder porque por más que tenga el golpe en la garganta ya si el oponente roba 3-4-5 cartas ya no puedo volver ahí lamentablemente bueno 3-4 3-4 entonces claramente es gracioso también porque saben que fácil que es mejorar esos matchups no es que las cartas que estamos jugando son espantosas tampoco obviamente son difíciles las cartas del desafío pero esto a veces es tan simple como hacer así cambias esto por dos de estos y los destrizar y tenés un gran matchup de repente no es necesariamente que te aplasta por eso siempre hablamos de como el mejor de uno en teoría se puede jugar cualquier cosa pero como tenés que siempre vas a tener malos matchups y buenos matchups te vas a cruzar entonces si jugás 40 removal de main le jugás contra agro le mata a todos si jugás en contra de control y tenés 40 counter le contrarresta a todos el tema es el equilibrio cuando jugás un partido completo tenés que equilibrar tenés que decidir en contra de quién querés tener mejor matchup en contra de quién querés preparar el cyborg más o menos acá nos quedamos hacemos run a turno 2 de última y que nos ayuda a encontrar la fuente de negro va en turno 3 y tenemos los golpes para aguantar pero no queremos jugar en contra de control quedó claro mono red incluso con esta mano prefiero jugar en contra de mono red ahora que locura vimos a simón y dina junto con el diretero drenar de a4 a los rivales más que suficiente para decir que el desafío cumplió por lo menos independientemente de si se gane o no se gane más o menos este track mientras tanto podemos usar otawara el próximo turno si las cosas salen pésimos por lo menos un 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 c voy a descartar esta tierra por el momento vamos a jugar esto y ver qué pasa ver qué pasa y con cuánta vida pero ponle que si el próximo tono le podemos matar un par de bichos esto es de que las criaturas se agreden a cualquier color pero solo para lanzar criaturas otro más le va a meter no qué asco lo que hacen las cartas cuando no le juegan un remover en el medio cuando juegan solas el partido hacen lo que quieren y ya la tierra entra girada la verdad que no me sirve no me sirve para nada la verdad voy a arrancar por acá primero a ver si encontramos otra fuente de negro endereza bien bien voy a descartar la otra rona me parece o sea obviamente el partido continúa porque ahora teniendo tres cartas interactivas la realidad puede usar dos nada más tenemos un par de opciones acá yo podría hacer otawara al compañero para que el oponente no robe no roba igual no cuando esto va al cementerio roba lagartas como creció el changuito que lo parió si roba igual la verdad que es un tema es un tema bueno o sea jugamos como instantáneo igual no porque lo que puedo hacer del día es matar a 3-3 para que no tenga más triggers ahora primero esto es cuando entra qué lástima que no puedo usar la otawara también acá es tremenda ¿por qué me tapea otra tierra para jugar esto? bueno vamos a hacer esto o sea capaz enderezamos la verdad que depende un poco de lo que haya robado arriba y lo que vaya a robar después pero la verdad que quiero maximizar las chances de poder jugar esto en el combate o sea no antes del combate no qué culiado va esto significa que tengo que usar la otawara entonces en lugar del golpe a la garganta porque el próximo turno ya la otawara bueno en realidad el golpe a la garganta también va a ser difícil de jugar no porque no voy a tener fuente de negro arriba pero estamos al horno la verdad que a este deck cuando lo dejan curviado al principio hace lo que se le canta realmente si no le metes algo interactivo fíjense que estamos donde drogo pero hicimos turno 2 rona turno 3 es un drop 3 cualquiera o sea imagínense cualquier drop 3 imagínense ser turno 2 Denik turno 3 Rafinha y que el operente enderece y tenga esta mesa es una barbaridad perdón ¿por qué no me dejé acastear el golpe a la garganta acá? ah no alto bug es esto ustedes vieron que yo agregué el maná negro en respuesta al removal tengo este maná flotando no me deja usarlo el partido ya está perdido igual no? pero wow alto bug ¿para qué tengo que tener full control? si tengo el maná flotando en el aire ahí el juego está mostrando que tengo el maná negro flotando ¿cómo vas a tener full control? yo tengo el maná ahí tengo el maná tengo que tac removal tengo el maná en el aire no no pero ya estaba agregado el removal alto bug que locura no no Gracias.